musica 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 A ver, vamos a hacer la sesión contrasenia chas 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 ¿Por qué le voy a poner? Igual hay que hacerlo... ¡Oh! ¡Uy, qué culo! ¿Hay una, boludo? Sí Ojo, la paca del LL Eh, gracias a Norman Gracias a Norman Gracias a Norman Exactamente Come on, voy, quiero jugar Me rompe las porongas, boludo, utilizando las estadísticas y nunca la subes de rango No está Tenemos un servidor lindo, lindísimo para jugar este día ¡Oh! Tenemos para jugar Puerto de Arica Sí, ya Veinte de treinta ¿Es el hurazucar? ¿No es el argentino? Mámenos Sí ¡Ah, mirá! Treinta y tres de pin Toma, nada de pin, eh Veinte de treinta y dos ¡Nega! Dextreme server ¡Oh boy! ¡Oh boy! ¡Oh boy! ¡Felga de usar! ¡Oh! Vamos a hacernos... ¡Atacante! ¡Destruye las comunicaciones! Vamos a hacernos asaltante Sí ¡Tototot! ¡Oh boy! Vamos a subirnos al... ¡Ah! Se va con un de los juegos, boludo ¡Yo no puedes! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Vamos a ver esto! ¡Oh! ¡Se te va la chota! ¡Ah, mirá! ¿Cómo se puede ver la cámara? ¿La hacés? ¿La hacés? ¿La hacés, boludo? ¡Ah! ¡Famoso botoncito para ver la cámara? ¡Ah, mirá! ¡Está es bueno el sniper y... ¡Si! ¡Eh, eh! Se te va la mierda. ¡Eh! 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 ¡Oh, eh! ¡Uh! ¡Ah, una tanquita! ¡Oh! vamos a bajar volo la mesita de luz volo la mesita de luz volo todos los chicos los enemigos se estan cagando en tiros ahi ahora mismo gatilla negro ahi ahi adentro el tanque ese te esta coliendo la cola boludo de asalto tengo 2 2 granadas ohhh voy con pistola call 45 baby ohhh hello baby come on dios como me estoy salvando de esta balacera estoy en medio de las mias enemies public si tengo ahi el el 4 posiciona en el carro opa opa hola se escucha? uuuu fusil de francotirador o de mama vamos a entrar mejor a mira estas jugando perro loco mcchloe metal killer bueno vamos a entrar a este taringa uu ya se te voy a meter taringa vamos jugando en el padre de gracia uuuh el padre de gracia ahora no te traes de acuerdo no me gustan mucho los taringes sonreee no los entiendo todahia vos lo estas manejando tambien? no ayi ay ay ajopa 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 OW esta es 2 a 3 eso boludo ¡Jabá vos, Hele! Hermi, Hermi, Hermi Granal, choto Che, mientras está toda la balacera, ¿cómo hicimos para poder jugarlo? Pirata, ¿no? Siempre tenemos el juego pirateado, o sea, descargado, no original Como la mayoría hacen Y bueno, mirá, hay una sola manera para poder jugarlo online como estamos jugando ahora Primero teniendo el juego, obviamente pirateado, porque obviamente si tenés el juego original ya estarías jugando los... Concededores originales y todas las cosas Es tener el juego pirata, tener la actualización del juego y tener el crack del emulador Nexus ¿Cómo es la actualización? ¿1.cuánto? Es el 79-445, tiene una número de... ¿Pero qué te viene? ¿Toda en una la actualización? ¿Es una sola actualización? Es una sola actualización, o sea, vos instalés el juego pirata Después procedés a parcharlo con la actualización Y después lo parchas con el crack del Nexus El Nexus emulador te permite ver los emuladores, los servidores... Por ahí vos tenés que tirarte una cuenta dentro de la página Y bueno, después entrás al juego y te lo veás El problema que tiene, como es nuevo, este emulador no es rankeable, o sea, vos no vas a subir de ranking, o sea, no vas a levelear O sea, vas a jugar todo, capaz que llegás al segundo rango, o sea, cuando estás jugando y pasás a private zone y a lo número 2, pero... ¡Estás libre ahí, me encanta, tío! Cuando dejaste la... El servidor que te fuiste, te diste escape, a la mierda con... ¡Date la carga y te da el ranking! O sea, no se guardan los stats ni el level, nada, se borro todo al carajo Exactamente, todo a la mierda Pero lo importante es que podés jugarlo, que se lo... Pero igual ya tenés todo desbloqueado Sí, como es trucha lo mejor que pudieron hacer es, de verdad, desbloqueando las armas, ya tenés todo desbloqueado O sea, no rankear, pero tenés todas las armas desbloqueadas, así que ya está Podés elegir el arma que volvieras Se caga de la recién ¡Uh! Como va a estar ahí allá ¡Eh! ¡Oh, voy! ¿Lo gustaste? Sí, lo rompí todo, man No caigan mal Che, pero... ¿Necesitamos cuenta para jugarlo? ¡Uh! Le reventaron toda la cámara Eh... para jugarlo, sí, la cuenta La cuenta de la página del laburador de Nexus Ahora abajo en la caja de descripción vamos a poner la página también para crearse la cuenta El juego puede ser, lo descargamos cualquiera, ¿no? Sí, cualquiera el juego El pirata... común O sea, el juego común Y bueno, cualquier cosa podemos hacer un... un... un gameplay De cómo instalar el juego y... y hacer el parche y todo eso es una... es una pavada ¡Uh! ¿Ese es tuyo? Sí ¡Uh! No, 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 no... Bueno, estoy dando un poco ¡Está todo estrabado! Lo bueno que tiene el tanque es que te mandás entre todos los techos, sin importar nada ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no se trabe! ¿El enemigo o no, tío? ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Puedes romper toda la pared, pero no puedes pasar esa mierda! ¡Fíjate detrás! ¡Sí! ¡Ah, ah! ¡Tení que romper toda la columna! ¡Ah, ah, ah! Bueno, por lo que sabemos, hay un numerío terrible acá ¡Opa! ¡Ah! ¿Qué me la estás dando? ¡Ah! Es lo mismo ¡Uh! ¡Uh! Acá estaba arriba Te la están re sacudiendo de atrás... abajo, mirá! ¡Ah! Mirá, está ahí, está el hijo de puta ¡Uy! ¿Cómo huele el chocolate? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí! Mirá, mirá. ¡Híjole de puta! ¡Fíjalo! ¡Oh! ¿Le faltaría que salten los pedazos para todos lados? el desmembramiento de las cosas es perfecto, ¿verdad? ¿Vos? ¡Oh! ¡Mira! ¡Está todo grabado! Mi gacho Como un pescado salió volando Bueno, como pueden ver, el pitido que hace el tentante es porque ya no quería saber nada Un bombazo más como Sé que lo toqué porque no me lastimé todo En suma nadie sabía de hacerse ingeniero y... Ah, ahí hay un ingeniero ¡Oh! A ese tanque le falta muy poco para... Durabilidad cero tiene ¡Uh! Tu pin es muy alto ¡Ah! ¡No! ¡No meemsomemos! No, no! ¡No, no! ¡No! ¿Colquienики doy un Bueno, por lo menos han visto un pequeño adelanto de lo que es el juego y cómo se ve todo eso, pero allá vamos a hacer un buen gameplay. Qué hijo de puta. Y lo mejor de todo es al que quiera jugar, que nos avise o algo desde la página o que nos pregunten desde YouTube y nosotros hacemos un tutorial de cómo instalarlo, descargarlo, instalarlo y parcharlo y actualizarlo y todo para estar jugando para el jueguito. Así que espero que les haya gustado. Eso fue todo. Nos vemos. Nos vemos. Te da.